Adivinen lo que voy a cocinar hoy. Miren, van a ser unos ricos chilaquiles rojos. Voy a ocupar tomate, jalapeño, cebolla, ajo para la salsa, pero yo normalmente uso los serranos, pero como a mi esposo no le gusta lo picante, tengo que ser consciente con eso. Pero el jalapeño ya lo probé, le puse la mitad porque también pica. Este sí me salió bravo, pero para que no esté exageradamente picoso, entonces mejor voy a ocupar la mitad. Y aquí está lo que voy a ocupar, va a ser aceite de oliva, black pepper, consumo de pollo, porque me gusta ponerle eso a todo, a la salsa. Y tengo obviamente la sal y aquí están los totopos. Yo los puedo hacer de tortilla y freírlas, pero la verdad me gustan más los totopos porque a mí me encantan los chilaquiles que estén crunchy, así que truenen, ¿me entiendes? Ya nomás le pongo la salsa encima y ya después lo demás. Y aquí está lo que voy a ocupar, lo que va a llevar los chilaquiles, que van a ser rodajas de aguacate, quesito fresco, cebollita. Y para darle una decoración va a ser el cilantro. Y yo siempre ocupo la crema salvadoreña, pues porque a mí la verdad personalmente me encanta la crema salvadoreña y puedo usar la mexicana, pero pienso que el sabor de la salvadoreña es más rica, sin ofender. Miren gente, voy a decir una cosa. Lo que yo estoy haciendo van a ser unos chilaquiles express. Este, por eso estoy ocupando los totopos, ¿no? Pues porque también puedes freír la tortilla, pero eso es mucho trabajo. Si quieres unos chilaquiles así rapiditos, nomás compra los totopos, haces la salsa y listo. Nomás pones los ingredientes y ya. Ahorita en un sartén lo que estoy haciendo es que le puse un poquito de aceite y aquí voy a comenzar a sofreír los tomates, el jalapeño y lo demás. Este, hay otra manera que lo puedes hacer también. Y, pero yo la verdad sí me gusta hacerlos. Y ya después licuo la salsa, le doy un poquito más de hervor y listo. Y ahora sí, ¡qué chile! Miren, aquí lo voy a dejar que se suavicen un poquito y ya después le voy a poner como una onza de agua porque no quiero que me quede la salsa muy líquida. Y ya después lo voy a licuar. Miren, ahora sí ya están bien aguaditos. Ahora lo que le voy a poner es un poquito de agua. Nomás para que suavicen. Ahí le puse como una onza y media de agua. No le quiero poner mucha, pues porque si no me va a quedar muy aguada la salsa. Y aquí, obviamente, yo creo que te vas a estar preguntando. Y los huevos. Aquí está la cacerola, pues porque aquí voy a hacer los huevitos estrellados para que acompañen los chilaquiles. Ok, yo al tanteo le voy a poner ahora un poquito de black pepper. Aquí le voy a poner. También le voy a poner consomé de pollo. Y un poquito de sal. Porque ya tiene consomé. Y ya después, ya cuando licuas la salsa, ahí tú chequeas si necesita más sal. Y ahí tú le pones. Ok, ahora sí, a licuar. Ok, miren, la salsa, como ustedes pueden ver, el humito ya está lista. Después de licuar, pues porque ya estaba caliente, ¿verdad? Pero yo, personalmente, a mí me gusta hacerlo así. Me gusta ponerlo en una cacerola y hervila un poquito más. Unos dos, tres minutos. Nomás para que esté caliente, más caliente. A mí la comida me gusta bien caliente. Y aquí yo también le agregué un poquito más de agua. Miren, así va a quedar. Ni muy aguada, ni muy espesa. Ok, ahora sí, aquí va uno de los protagonistas, que son los huevos. Este, oh, la salsa me quedó un poquito picosa, la verdad. Pero lo que le va a disminuir va a ser la cremita y lo demás de los ingredientes que le voy a poner. A veces los chiles son bien traicioneros. So, muerdan los primeros. Ya ustedes ahí sabrán si le necesitan poner mucho o menos, la mitad o... Ahí es la opción de ustedes. Personalmente, a mí me gustan los huevos. Así para los chilaquiles. Nomás con una cucharita le pongo aceite así encima. Me gusta la yema aguadita. Miren, así quedó riquísimos, miren. Sus huevitos, cebollita, aguacatito, queso, quesito. Y van a estar bien crujientes. Y están picocitos también. Ahora sí, vamos a comer. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Recuerden, estos fueron unos chilaquiles express. Hay muchas maneras de hacerlos. Yo así los hago. Espero les guste. Ya hice un solo revoltijo aquí, pero miren. Ay, es que en serio. Están riquísimos. Si ustedes los hacen así, también les van a salir bien ricos. Hasta como Nacho se los voy a comer. También crujientes, tronadores riquísimos. Y no soy borracho, pero también me hice una Bloody Mary para acompañar el brunch. Riquísima, miren. Aprovechito, nos vemos. Miren. Miren. ¡Hip a ver! Vamos. Vamos. Gracias.